¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto! ¡Eso es! Es que me encanta este juego, tío O sea, este... La serie, en sí, vamos ¡Ah, vale! Muy bien Me mata el de la AK-40 otra vez La verdad es que bastante bien A ver... A ver, venga que... El primero solo lleva cuatro Vamos, 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 vamos Le hago el lío por aquí Vale... Aquí no hay nadie Corre Dani ¡Y! ¡Vámonos! Vale, vale, vale UAV enemigo, mierda Me tiro por aquí, me tiro por aquí ¡Muere, coño! ¡Eso es, joder! ¡Madre mía! Un cargador ahí entero para un tío ¡Eh! ¡No, no, no, no! Creo que me mate Vale, 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 vale Lo cojo por aquí Lo cojo por aquí ¡Joder, ¿dónde está? Vale, nadie por aquí Corre Dani, corre Corre Dani, corre Episodos 50.000 Vale, a ver Aquí derecha ¡Vale! Tira traselo, tira traselo ¡Ay! Tú no le disparas O sea, tú no le disparas Tú, tú, dile hola Tú no le disparas Tú dile, hola, ¿qué tal? ¡Mátame! Vale, a ver Nadie por aquí, nadie por aquí Corro, 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 corro Vale ¡Yipi! Vale Siempre me mató el mismo, tío Siempre me dan el mismo arma Ah, no, ahora tengo una AK-40 Vale, a ver Allí... Ah, bueno, Dani Ni un tiro, la verdad es que Una puntería bastante No, creo que me... ¡Uf! Me llega a matar Y vamos Creo que ese era lo último Que haría en este juego Ya creo que esperaría Caluticos para... A ver ¿Cómo? Vale, vale Aprovecha el momento, Dani Aprovecha el momento Aprovecha el despiste Aprovecha el despiste Vale ¿Esta cuál es? La escorpión ¡Eh! Te he cogido por las pardas Te he cogido por las pardas Eso es Vale, 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 vale Estoy en ritmo, gente Estoy en ritmo Estoy en ritmo Estoy en ritmo A ver, nadie, nadie A ver Nadie por aquí, nadie por aquí Trepo, 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 trepo Nadie tampoco por aquí Activo el silencio Mal... Vale El activo del silencio Me iba a trolear Pero menos mal Que ese tío ciego Vale, lo he visto, lo he visto No he dicho que lo he visto Pero yo lo he visto Y está aquí Vale, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos ¡Mátalo! ¡Me cago en mi padre, tío! Bueno, bueno Pero estoy a tres, estoy a tres del primero Estoy a tres del primero Y voy a hacer... Venga ya, tío A me ha tirado Como una especie de... De tarta, ¿no? Era como una especie de bunzin, Betty Vale, vale Se ha girado en el último momento Vale, 10-7 Vamos, venga, Dani Va, coño Vamos, vamos, vamos Por favor, quiero ganar A ver, nadie, nadie A ver, vale No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Ese va a ser mío, tío Ese va a ser mi objetivo Vale, vale, vale Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Se tiene que haber metido para arriba Para arriba segurísimo Segurísimo Vale, pues no Pues tiene que estar aquí Aquí estamos, eso es Ahí está, siempre me mató el mismo Siempre tengo la N-94 Otro con camuflaje sí Por este Vale, venga, entrad, hombre No tengáis vergüenza ¡Ostras! Venga, ya, otra vez El de la N-47 Parece que solo únicamente estoy jugando con él Y somos 5-6 en la partida Bueno, somos 7, en verdad Vale, a ver Por aquí nadie Por el medio nunca va nadie, tío En este mapa Vale Vale Corro por aquí Me voy a tirar Encima de alguien Sí, sí, porque por aquí ha pasado uno Vale, vale, vale Le llego a caer delante y me mata Menos mal que le he caído al ladito Vale, a ver Nadie por aquí Vale, voy a coger por aquí A peor que tal ¿Alguien? Nadie Nadie Eh, vale Lo he visto ¡Mira! ¿Por qué, tío? Llego a matar ese y eran dos bajas fáciles Porque llevaba silenciador y no me habría visto el de arriba Maldita sea la ma... ¿Qué me estás contando? Encima uno que se pone a hablar Vale, tranquilidad, Dani Venga, 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 venga Dos y diecisiete Solo tengo que hacer ahí una racha Una racha relámpago Como quien dice Vale, a ver Vamos ¡Tío! Vale, en la boca Madre mía, te he rajado toda la boca O sea, es que Madre mía Y nunca me habría dicho O sea, es que Le he pegado con otro cuchillo en la boca Vale, a ver Nadie Venga, daño una racha relámpago, tío Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, lo he visto Lo he visto ¡No creo que mate, tío! De verdad ¡Buah! ¡Qué coraje! A ver Nadie Para arriba que nos vamos Aquí arriba tampoco hay nadie Lleva ya veinte Como no haya... Vale, lo he visto Lo he visto ¿Qué eres? Un soldado o una tortuga, tío Mira la tortuga esa corriendo Que te matan Maldita tortuga Vale, me tiro al suelo, me tiro al suelo Nadie Nadie Corro Corro, corro, corro Nadie por aquí tampoco ¿Dónde está la gentusilla? Vale Uy, 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 uy Me han hecho a punto de liármela Tiene que estar por aquí segurísimo, tío Tiene que estar aquí Vamos Me ha puesto Lo que... Vale El tío ese de la cap ¡Madre mía! Bendito cuchillo Bendito cuchillo Aparece cuando nunca te lo esperas Es como un Pokémon en la tierra Que diganla Vale, vale, vale Empieza la racha de rayos Empieza la racha de rayos, gente Racha de rayos Racha de rayos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, racha de rayos Racha de rayos Onda vital ya Eso es, UAV Vámonos Venga, venga, venga Una racha de rayos ahí ¡Ay! Vale, vale, vale A ver Es que estoy descoordinando demasiado Vale, está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba Me cago en el que ha destruido mi UAV, tío A ver Vale ¡No! ¿Qué dice? Se me buguea en la puerta, de verdad Madre mía Voy segundo Madre mía La paliza que nos está metiendo el primero O sea, el primero va con 26 Y yo voy con 10 y pico ¡No! ¡No! De verdad, me pongo muy nervioso con este modo de juego Pero me gusta Me pongo nervioso y a la vez me gusta UAV de respuesta, vale Va a ser mío Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Pues todo, todo, por... Vale, no sé ni lo que estoy diciendo Por ahora puedo remontar Bueno, todavía Lleva 28 bajas Como... Si me hago una especie de racha ahí Eficaz Vale, vale, aquí tengo uno Vale Recarga Salta A veces es un poquillo difícil darle con este arma, ¿no? Pienso, vamos Vale, vale ¡Uah! ¡Ala, que mami, tío! Bueno, por lo menos quiero que haga segundo, tío O sea, no quiero que haga tercero ¡No, no, 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 no! Vale, he quedado... He quedado segundo, vale Ya estoy feliz, estoy feliz Vale, pues realmente no sé por qué queda segundo Bueno, en verdad me quedo en parte Porque fijaros Él ha matado 20, yo he matado 20 Él ha muerto 14 veces Bueno, he quedado otra vez segundo A ver si ya en la próxima quedo primero Bueno, serían tres episodios A ver si puede durar un poquillo más Pero bueno Lo dicho, he quedado segundo A ver si en la próxima consigo quedar primero ya Y terminar la serie Y nada, espero que te guste este vídeo Ya sabéis Like for it to you Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!